vamos a ver esta otra clase de ejercicio de cálculo de presiones y mecánicas de fluidos, que dice que vamos a calcular la presión en pascales o en pascal como dice ahí que ejerce 250 n. Esa sería la fuerza. No olvidemos que la fuerza del sistema internacional se mide n. Por eso yo identifico si es fuerza de área. Dice sobre una superficie de 25 centímetros cuadrados. Cuando nos habla de superficie no olvidemos que también es área. Se puede nombrar con la palabra área o con la palabra superficie y capital. Ahí lo tenemos nuestros apuntes y a nuestro podemos notar acciones. Saquemos nuestros datos. Nos pide calcular esta vez nuevamente la presión pero nos pide calcular en pascales. Que ejerce 250 n. Ya habíamos dicho que eso es fuerza. 250 n. Vemos que la fuerza está en el sistema internacional. Sobre una superficie. Al hablar de superficie hemos dicho que eso es área de 25 centímetros cuadrados. Vemos que el área no está en la unidad de medidas respectivas. Ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores que el área se mide en el sistema internacional en metros cuadrados. Por tanto, para este ejercicio lo que debo hacer es la conversión en operación auxiliar de convertir estos centímetros cuadrados en metros cuadrados. ¿Cómo se hace? Veamos, recordemos, las conversiones de unidades de área o superficie. Como concepto fundamental para aprender a hacer estas conversiones de áreas es sacar la analogía con unidades de medida de longitud. Hemos aprendido que un metro se ven bien, un metro equivale a 100 centímetros. Pero esto es longitud. Y vemos que la unidad que queremos convertir en área. Pero, ¿qué hacemos? Un simple truco matemático. Elevar Ambas Equivalencias Al cuadrado. Este es el truco más sencillo para aprender a hacer conversiones. Y el mismo procedimiento se puede hacer para convertir en a unidades de volumen que son unidades elevadas al cubo. Entonces voy a volver a copiar 25 centímetros cuadrados. Si digo uno al cuadrado sigue siendo uno. Metro al cuadrado metro cuadrado. Como ven, ya la unidad de longitud se convirtió en unidades de superficie o área. Si digo 100 elevado al cuadrado digamos la manera directa fíjese sin utilizar calculadora digo uno al cuadrado sigue siendo uno. Y debido a que estos dos cero están elevados al cuadrado estos dos se duplican. Se convierten en cuatro. Y la unidad se queda en centímetros cuadrados. No sabemos el procedimiento manual lo hago en la calculadora 100 al cuadrado. Como ven 10.000 el 1 seguido del 4. Con esto simplifico las unidades y me queda dividir 25 dividido entre 10.000 o en su efecto fíjense digo 25 dividido entre 10.000 o como les decía 25 dividido entre 100 al cuadrado 25 dividido entre 100 elevado al cuadrado como ven el mismo resultado. Por tanto la equivalencia de 25 centímetros cuadrados sería vamos a anotarlo acá 0 coma 0 0 25 metros cuadrados eso sería el primer procedimiento 0 coma 0 0 25 metros cuadrados y fíjense ya lo sustituí ¿Por qué hice esto? Vuelvo a repetir porque la unidad de presión para que me quede pascale la fuerza debe ser en Newton y la área debe ser en Newton cuadrado por eso hemos hecho esta operación preliminar con esto nos vamos directamente a la fórmula presión igual a fuerza sobre área que es la fórmula general de presión no tenemos que hacer ningún despeje de fórmula porque nos está pidiendo directamente presión sustituimos 250 Newton dividido el área de 0 coma 0 0 25 metros cuadrados procedemos a efectuar 250 250 dividido 0.0025 la respuesta 100 la presión dice que es 100.000 Newton sobre metro cuadrado este es pas cal si quieren expresar notación científica no se olviden 1 2 3 4 sería 1 por 10 se lo voy a anotar aquí 1 por 10 elevado a la 4 pascales y se va a expresar en notación 100 pi como lo hacemos en la calculadora digital vamos a colocar vamos a colocar 1 2 3 4 5 ahora 100.000 es con 5 entonces le decía apretamos el más notación científica 1 por 10 elevado a la 5 100.000 parcales o 1 por 10 a la 5 y está resuelto nuestro ejercicio 3 2 4 5 5 5 6 6 7 7